hola gente y bienvenidos de nuevo amigos bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Elemental Guardians y bueno tal como había prometido en el capítulo anterior voy a abrir 10 huevos de estos especiales vamos a ver qué venta nos sale me imagino que... criatura rango 4 convoca 150 criaturas no puedo no me da tiempo se acaba de empezar y el día termina esto sí puede ser que haga una criatura más de dos estrellas y completa las misiones dos veces y evoluciona una criatura para evolucionar una criatura solamente por cumplir esto voy a evolucionar una de nivel 1 a ver si se me da, a ver qué es lo que me dan, qué es lo que dan, espera no me fijo y de premio y los premios adiós de altura, se termina todas las tareas, una piedra especial, garantiza una criatura rara bueno me garantiza una criatura rara pero no me garantiza que sea una de 4 estrellas bueno, salas del gremio, este es mi gremio, donde estoy metido misiones, vale, estas misiones he contribuido ya, voy a seguir contribuyendo un poquito más para que me veáis, aquí estoy, bueno, nos ha contribuido algo, no mucho, no voy a mentir, pero sí vamos a meter 30.000 más, ok vale, y ahora donde estamos tienen, aquí, y en el otro, también estaremos abajo, ¿no? aquí estoy, voy a contribuir con un poquito menos, creo que voy a necesitar las mangas las gemas estas, los cristales, lo voy a necesitar bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, y vamos a lo que vamos criatura nueva, pues sí, tengo algunas nuevas, he obtenido algunas, pocas este lo sigo de 25, 25, 20, 20, este es 2, este es 3, pero esta tendría que coger algunas de 2 estrellas para subirlo a 3, porque este bicho me gusta me gusta ok, sobre todo porque envenena ok, y luego me gustaría subir a este, aunque tiene un escudo y tal, ataca a un enemigo de 25% de probabilidades de evitar que se ha revivido durante un turno ok, y este, aumenta la defensa de un aliado durante 2 turnos y le restaura un 60% de su barra de turno, así que creo que puede ser una buena opción este también lo quería subir, este tiene, ataca a un enemigo aumentando el ataque en función de su propia defensa, 25% de probabilidad de evitar que se ha revivido durante un turno y este ataca a un enemigo causando daños moderados y reduce su probabilidad de crítico y daño crítico durante 2 turnos este me gusta, ven, este tiene este veneno ok, de revivir, y este tiene este reduce su crítico y causa daños moderados así que, mmm, bueno, vamos a ver si este lo podemos subir no sé si tengo, ah, si tengo batallitas voy a subirlo a nivel 15 que sería lo que me pide para para poderlo llevar a dos estrellas ok, vamos a subirlo en 12 de rango vamos a hacer para este vale 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 vale, pero el único que yo pude subir creo que es este mejorar la habilidad y evolucionar en el máximo ¿cuál era el de evolucionar? pues este hay uno que puedo evolucionar ah no puedo evolucionar mejorar la habilidad no yo creo que es evolucionar lo que me piden No, en el diario este, en las misiones, no, en los eventos, a ver qué pide, evoluciona una criatura, bueno, ya vamos a verlo eso luego, es que creo que me permitía evolucionar alguna, este no, vale, este no, este es subir de rango que ya lo subiremos, este no, no, este subir de rango, no, este no sé, no sé si, mejorar con 9, mejorar la habilidad, por cierto la habilidad se la subí a este, y me mejoró la habilidad de curar, que es importante, oye cuál es el, ah es que es el nivel 1, será este, será este, hay uno que me permitía evolucionar, y dije, como este es el 1, pide menos cosas, y por eso quería aprovecharlo, este dice, mejorar la habilidad, a ver cuál es el que menos pide, ah, los gráficos están súper chulos, estos son nivel 1, no los voy a ir a utilizar, y este es el charraco, no, este no me pide nada, a ver, se va a servir para alimentar, pues nada, no sé cuál era, de verdad que no sé cuál era, entonces pues nada, será que subir que no era, padre, no pasa nada, bueno pues, vamos a abrir estos, que son 10, ok, cofres, por cierto tengo cofres, vamos a abrirlo, aquí nos da, suelen dar objetos, para mejoras de personajes, o, o estos rayitos, bueno si no estaba mal, son rayitos para hacer pelea pvp, este dice que me va a dar un, bueno mira, pociones pequeñas, rayitos 10, tengo unos cuantos rayitos, ya, a ver, que me das, es que a ver si me da algo para mejorar los personajes, mira un huevo esto, o luz, a ver, que es un huevo, raro, pero eso sirve para evolucionar, oh, logro conseguido, bueno veis, ese juego es bastante entretenido, y te permite hacer muchas cosas, ayer me gasté unas llaves, porque ya me daban más, y vamos a ver que logro tenemos aquí, el logro, ah, ven, otro huevo verde, y de experiencia, pues estamos en 14, ese, ay, tengo una, una habilidad, lo vamos a ponerse de aquí, mejorar, vale, 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 y, mmm, ahora si, vamos a abrir primero la verde, a ver que nos da, a ver si nos da algo, dos estrellas, si salen rayitos por aquí a los lados, si, no, no salen, así que es uno, vale, vamos a comprar entonces las 10 que prometí, suele salir mayoritariamente de 2, aquí están los porcentajes, ¿dónde están los porcentajes?, aquí, mayoritariamente de 2, 8% de 3, que no está mal, y 0,6 de probabilidad de 4, así que no creo que me salga ninguno de 4, vamos a comenzar con el número 1, y el número 1 tenemos, no hay rayo, así que será un 2, bien, bueno, mira, me van a dar unas cuantos de 2, así que, me llenaré de bichos de nivel 2, y el número 2 nos van a dar un rayito, nada, no hay rayo, bueno, un basilisco, nivel 2, vamos con el número 3, que será un, nada de rayo, un cervatillo brillante, el número 4, el número 4 será un, dije que voy a abrir, 5, no hay rayo, fata, fata, que nombre es ese, vale, luego veré las cualidades que tiene cada uno, pero el número 5, vamos a un, no hay rayo, el número 6, tenemos a guardia de escudo, bueno, huevo número 7, huevo número 7, huevo número 7, huevo número 7, huevo azul, a ver si hay rayo, no hay rayo, un fantasma, otro fantasma, pero este es de fuego, 8, vamos con la octava posibilidad, oye, de 10 no lo habría dado ninguna, ah, si, este si, mira, hay, 3, su cubo, bueno, mira, un 3 estrellas, eh, era un 3 estrellas, esta sería la novena posibilidad, a ver si me da una de 4, un otro de 3, me da una de 2, un diablito, y, última posibilidad, a ver que estaba 10, me da un, nada, nada, bueno, que no se diga otro fantasma, que no se diga que no lo he intentado, que no se diga que no lo he intentado, creo que me dieron un par de logros, 11 criaturas nuevas, claro, porque abrí también la verde, ay, aquí no era, misiones, logros, vale, no me dieron ningún otro, pero me dieron experiencia y más moneditas, así que ya veis, bueno, ayer me di un momentito, hice unas cuantas moneditas, estas son ofertas del día, era, por ejemplo, no se que, esta tiene 7 días para hacer no se que más, esta tiene 7, eh, la misma, bueno, ya se va, algo más tengo por allí, pues parece que no, no tengo más nada, una pena, pero bueno, lo hemos intentado, eh, vamos a ver como vamos a trabajar las criaturas nuevas, entonces me gustaría saber, esta tiene este aquí, ah, mejorar otra habilidad, no, una habilidad, la anterior se la había mejorado esta, y esta tiene, mejorar la habilidad otra vez, vale, me gustaría ver si tengo alguno que quiera permitirme evolucionarlo, vamos a intentarlo, bueno, perdón, he tenido una llamada telefónica y me he perdido un poco, pero bueno, estaba un poco, buscando a cual de ellos le podría dar la evolucion, y no se, no se si existe alguno que le pueda dar la evolucion, lo siento es que me estoy llenando mucho de, este creo que ya lo vi, me estoy llenando mucho de, una estrella, pues este lo vamos a pasar a dos estrellas, que parece, porque de una estrella, ahora no me han dado ninguno, no me dieron uno, me dieron uno, me dieron uno, este puede ser, este puede ser el que me dieron, no lo recuerdo, bueno, esto que me da, atacó a un enemigo usando graves daños, 65% probabilidad de transferir en un estado negativo, perfecto el usuario, puede utilizar los cinco turnos, puede utilizar el ataque a un enemigo, puede utilizar su defensa, utilizar cuatro turnos, bueno, pues, vamos a subir una de dos estrellas, uno de los estrellas que me vaya a comer, que serán, y estos también los podemos subir, ¿verdad?, a ver que tiene este, bueno, vamos a dedicarnos a lo que veníamos, a ver estos, a ver si alguno de ellos me permite hacer la evolución, yo creo que yo me equivoqué al subir a uno de estos, así que se ve bien, ¿eh?, este es el que quita, de silenciarle, y este, concede escudo venenoso a todos los aliados durante tres turnos, ah, mira, un escudo venenoso, bueno, no es que me guste mucho un escudo venenoso, este, controla el efecto negativo durante un turno, da de defensa, ataca a todos los enemigos, aumentando el ataque en función de defensa, produciendo una barra de turnos, bueno, más o menos como el otro, y es que cura, protege a un aliado de un 40% del daño entrante, y le da 15% de regeneración en dos turnos, ataca a un enemigo, pues healer, yo creo que dice nada más, ¿no?, yo creo que sí, porque este lo que hace es atacar, este puede ser un bicharraco, ¿eh?, este puede ser un bicharraco, con 2200 de vida, como habéis visto allí, y este, un da escudo, restaurando a cura un aliado, como segunda y como última, este es un healer, este lo voy a subir, porque tengo poquitos healers, y healers son muy importantes, voy a subir este de nivel, bueno, lo subo luego, vamos a, vamos a lo que vamos, primero, vamos a subir, vamos a subir, entonces, a, ¿dónde está? A 15, 2 estrellas 15, 2 estrellas 15, ah, 1 estrella 15, este, este lo vamos a subir a 2, ok, y este se va a comer, y repito que te coma a este, ¿vale?, o a este, vamos a comernos a este, una estrella no suele utilizarla, así que, vale, y ahora, vamos a subir, 2 estreñas, a 3 estrella, este por ejemplo, vamos a subir, pero este va a ser luego, porque no tengo suficiente, entonces, vamos a subir, que lo que hace es atacó a un enemigo aumentando el ataque en función de su propio daño crítico y lo confunde durante dos turnos y este atacó a un enemigo ignorando su defensa si el enemigo tiene un efecto positivo lo atude durante dos turnos si tiene un efecto negativo roba hasta 65% de su barra de turno a su favorito bueno los que voy a subir son de dos estrellas ah no es que no tengo ninguno de las estrellas a tope estos están bajitos pues nada ahora no puedo subir media me había equivocado yo pero bueno los que quiero subir ponerlos en la cola este va a ser uno este sí lo puedo hacer entonces para subirlo nos tenemos que comer a dos de nivel 2 2 de nivel 2 que sean este me gusta este gile como dije vamos a subir a este pero va a comernos a este y luego tenemos la posibilidad de mejorar una habilidad vamos a ver quién se lo mejoramos para eso se necesitan los libritos vamos a bajar el aire si este pega muchísimo tiene 5700 de vida este tiene 8100 de vida este es un becharraco pues este ataca muy bien y este ataca también muy bien tiene 1041 de ataque este tiene 648 1600 pues este vamos a darle aquí mejorar la habilidad y creo aquí está tengo que poner un libro y comerme a cuatro de uno y a cuatro a cuatro personajes pero no lo puedo mover no lo puedo mover no puedo moverles bueno yo esto no me los quiero comer pues no no será estos después lo veo porque no es a eso que me quiero comer no sé por qué no me pone a otros no sé por qué no me pone a otros no sé por qué no me pone a otros yo quisiera comerme a otros por ejemplo ah porque tiene que ser de su clase creo yo creo yo que esa es la cuestión es agua y creo que son todos de agua por el color estoy viendo por el color porque si cogera otro por ejemplo este es este por ejemplo que es fuego este me dirá que tiene que ser de fuego vale pues nada vamos a seguir así entonces y vamos a hacer una pelea vamos a hacer una pelea los tickets ya sabéis para qué son 1.002 pero los tickets son para que el pelea automáticamente ajá tengo el evento a ver que tenemos aquí un libro más que bien y me falta completar todas las misiones diarias dos veces que es esto me da uno de estos a ver a ver a ver que pasa que se me da normalmente dos estrellas ya lo habéis visto a ver sí 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 y me da rayitos crucen los dedos crucen los dedos a ver nada me da otro de dos estrellas un cuadro unicornio creo que lo tengo repetido creo que lo tengo repetido pero bueno mira me ha dado algo y de aquí me falta aquí me falta evolucionar la criatura y completar todas las misiones diarias dos veces a las misiones diarias dos veces vamos a hacerlas o sea ya cumplimos una las misiones diarias claro misiones diarias que son estas me falta lucha tres veces en la arena gana una vez la torre elemental de tierra y torre de las casas torre elemental de tierra y torre de las casas torres están aquí torre las casas elemental de tierra vale pues si os fijáis tenemos aquí ya algo avanzado vamos aquí a este vamos a utilizar los mismos personas de que se va a utilizar de tres estrellas dos dos cuatro voy a quitar a este ese tiene mucha vida pero ese tiene bastante ataque no voy a dejar a este pues yo creo que tengo los equipos montados vale los equipos están montados y esta chica me gusta eh pero para luego no tengo otro healer sostengo a ella vamos a atacar de esta manera vamos a ver que tal se nos da mientras tanto te recuerdo que le des like si te gusta que lo comente que lo compartas pronto le di de nuevo directo tengo problemas con el internet y bueno espero que te esté gustando eh de momento vamos a atacar a este 3.6582 este lo va a silenciar envenenarlo envenenarlo perfecto y este lo vamos a marear un poco paralizado ah no marear no paralizar ya quedo paralizado está listo este con un golpe doble está acostado que está paralizado así que adiós son 5 oleadas la primera voy a jugar esto y paro ok lo he gastado todo el video todo el tiempo del video gastándome los sellos para sacar los nuevos personajes ya los habré listo bueno vamos a lanzar este a ver si la vuelve a cargar vamos a atacar a este pequeñito un golpe normal perfecto menos mal que no leía el secundario no hacía falta este un golpecito para aquí este este a todos los dos bueno a todos a los dos bien cayeron los dos perfecto lo malo es que no se me ha medido tiempo de cargar la la del héroe ey que guapo este personaje está súper bonito toma desgraciado 1400 te voy a dar uno de estos que te va a dejar aquí un poco bueno no le dio veneno es guapo pega duro seguramente pega duro en la tercera oleada y en la quinta sale un jefe que es este caso ahora va a golpear él si no lo tiro no lo tire y va a golpear ahí va bueno ha sido suave menos mal con este lo tiramos adiós ey súper guapo estaba súper guapo pero bueno vámonos vamos a lo que de piedra vamos a ver que tal voy a tratar de grabar a diario el de ayer ya viste que era un nivel bajo ya he subido algo y tengo nuevos héroes y bueno gracias a esas compras que hice con las gemas con los sellos que obtuve ayer jugando pues pude comprar eso bien vale que me dieron bastante esa otra vale vamos a darle a este vamos a tirarlo que me interesa tirarlo de momento que sea lo menos posible que no se me estrené golpeando sin la voz es importante que te merejen uno y sobre todo que tenga la flechita verde esto no tiene ninguno la verde así que vale como no hago daño vamos a darle a esto uy le echó bastante daño y vamos a tirarlo con este y ya queda solo uno no solo nos ataca uno venga te vas a ir uy Dios mio mi golpe es más fuerte me falta subir los glifos es importantísimo irlo subiendo pero claro no tengo glifos muy buenos entonces no quería gastarlos todavía vamos a tirarlos pequeñitos y luego vamos a por él este vamos a darle con el mágico el mio un pecito guapa la chica ese es verde así que le vamos a tirar no, no pude tirarlo ok esto lo que le bajé fue un poquitito nada más y se pone el escudo lo que le voy a envenenar nada no pude envenenarle pero sigue con el escudo vamos a ver si lo podemos quitar el escudo por eso no sale ninguna ulti ni ninguna de estas porque tiene el escudo no está protegiendo hay visto le va a haber daño pero poco no pude envenenar no se pone el escudo no se pone el escudo ahora si vamos a acelerar ya ves lo he quitado vamos a envenenarle bien vamos a darle un golpecito de estos y uno de estos toma bueno un turno más y creo que los tumbo y aquí va adiós bueno señores como dije les voy a dejar hasta aquí voy a seguir jugándolo un poco por mi cuenta y luego os muestro los personajes que tengo y voy a seguir aprendiendo lo estoy aprendiendo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo video besitos cuídate estos los necesito que bien porque estos los necesito yo para algún personaje y no recuerdo cuál vamos a ver cuál y ya ahora si que me voy vamos a ver cuál pero creo que necesito más de uno no uso pero vamos a ver cuál vamos a ver otra manera la evolución veis lo que me pide veinticinco de estos por eso creo que son muchos más lo que me pide a ver este aquí está nada de nueva cuál es el más veis este pide poquitas cosas raro este y de cuál era entonces debe ser el guardián que está no sé a este veis ocho de este que tengo una y veinte poco a poco señores mamapoco bueno a ver si lo puedo hacer para que se me cumpla el este esta misión uno de los eventos que me faltaría hacer la diaria la diaria y evolucionar y y y y bueno señores espero que te haya gustado dale like como dije nos vemos en el próximo vídeo suscríbete si no lo estás besitos y cuídate chao 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 chao